¿Marisa temblando? Escucho Radio Claridad las 24 horas de mi vida. ¡Se ganó tu premio! Un jugo de toallas, una licuadora. Dos pasajes de día y regreso a Miami en Florida, Estados Unidos. Cuando esta familia cruza el charco a Miami. ¿Quieres estar aquí en Miami? Sí. Playa, sol. No se puede tomar alcohol, no puede poner fuego en la playa ni tampoco poner música. ¿Cómo voy a hacer el sancocho de mi mamá? Y un mar de situaciones inesperadas. No sé cómo son las cosas en su país, pero aquí en los Estados Unidos las leyes son para cumplirlas. Harán de estas vacaciones un paseo inolvidable. La familia rubio, cucarón, suelo que pisa, suelo que coloniza. Linda sucia es el sol. El Paseo 4, estreno domingo 6 de enero, 7.20 pm en México, 10.20 Argentina. Por Cine Latino.